Y de repente pierde el valor. ¿Por qué pierde el valor? Porque sabes que es una imitación que está en el top manga. Y te dice, toma, ahí está tu perfume imitación de 30 euros y encima te crees que es un original árabe. Últimamente vengo escuchando mucho amigos, familiares, gente conocida, incluso algún perfumista que habla, que se han puesto muy de moda los perfumes árabes. Los perfumes árabes han existido siempre, pero últimamente hay una marca que resuena mucho, incluso tú seguro que la has conocido o la has escuchado también. Se llama la Casa La Tafa. La Casa La Tafa hace unos perfumones muy duraderos, muy buenos y muy baratos. Entonces, ¿dónde está el problema? Te preguntarás. El problema, amigo mío, es que tú, al igual que yo, sabemos o tú por lo menos intuyes que un perfume que sea bueno al 30 euros es difícil de encontrar y más que venga de Dubái, 30 euros, pero bueno, huele bien, dura y en el bote pone tipografía árabe, por lo que entiendo que viene de Dubái, efectivamente. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que son totalmente clones. Aunque la gente no le guste decirlo, aunque la marca, la Tafa, se empeñe en decir que no son clones, que no son imitaciones, que son inspiraciones, amigos míos, son imitaciones. Y algunas son imitaciones tan burdas, tan efímeras y tan contundentes. ¿Qué te las voy a enseñar ahora? Bien, tengo que apuntar a una lista de los clones, imitaciones de la Casa La Tafa, que son tan buenos, ¿verdad? Y aunque algunos youtubers, divulgadores, reseñadores, se empeñen en hablar de los top 10 de la Casa La Tafa, di mejor los 10 mejores clones de la Casa La Tafa, ahí estaremos hablando con propiedad. Sabes que yo no te voy a hablar nunca de imitaciones, ni de clones, ni el mejor top, ni el mejor no sé qué, de imitación, de clon, de asimilación, ¡no! Tú como yo somos auténticos y buscamos perfumes auténticos. Y yo te voy a enseñar cuáles son las imitaciones más aberrantes de esta marca. Por ejemplo, Hussaman es la imitación de M7 de Issa L'Ogan. Asad es la imitación de Saguach, de Dior. Al-Sakuyuk es la imitación de One Million. Sahin Silver es la imitación de Creed Aventus. Cassette al-Sultan es la imitación de Dolce & Gabbana. Mira una cosa, ni siquiera la Casa Árabe de Perfumes de Lujo por Excelencia está imitando perfumes árabes. Está imitando perfumes occidentales. No es una marca árabe que haga perfumes árabes buenos, ¡no! Es una casa efectivamente con sede en Dubái. Pero es que el clon más indignante es la imitación de Offord Greatness de Initio. Un perfumón de más de 200 euros. Que ese sí que es único, es una joya. Yo lo tengo. Pues su imitación de la Casa Natafa se llama Offord Glory. Offord Glory. Pero es que no bastan con imitar ni siquiera hacer referencia al nombre. Es que imitan hasta el bote. ¡Míralo! Este es el bote de Offord Glory. La imitación de Offord Greatness de Initio. Lo de la Casa Natafa no tiene por dónde cogerla. Es como si compraras un perfume en un Top Manta. Es exactamente igual. Tú nunca has paseado por una calle céntrica de tu ciudad, de donde vivas, y has visto que hay Top Manta que venden imitaciones de perfume. En vez de llamarse Dolce Gabbana, se llama Dolce Gabbona. Tú dices, esto es una imitación. Lo sé, o le da más o menos igual, pero es una imitación. Y de repente pierde el valor. ¿Por qué pierde el valor? Porque sabes que es una imitación que está en el Top Manta. Estas empresas, señores, no os dejes engañar. La Tafa es el Top Manta hecho árabe. No tiene más, no significa más, no tiene más misterio. Todos los Top 10, Top 3, tonterías, no te dejes engañar. Si tú estás viendo este vídeo, es que a ti te gusta la perfumería nicho. La perfumería nicho, como tú ya bien sabrás, siempre cuenta una historia. Una historia que tiene inicio, transcurso y final. Y un buen perfume cuenta cómo sale, cómo transcurre, pero también cuenta su final. Marcas, casas como la Tafa, lo único que hacen es meter una bomba para que te dure todo el día. Pero no cuenta nada. Los grandes perfumistas cuentan una historia. Off of Greatness cuenta una historia. La marca de inicio cuenta una historia. Y tú cuando te la pones, lo que quieres es que esa historia vaya contigo. Porque un perfume es la extensión de ti. No quieres simplemente que me dure 12 horas oliendo alcohol de salida. Bien, solución para esto. Compra perfumes nicho. Compra perfumes nicho. No te compres el top mantra de las imitaciones árabes que imitan perfumes occidentales. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Lo estás empezando a entender igual que yo, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza que una casa árabe imite perfumes occidentales. Porque entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que no son perfumes originales. Son imitaciones de perfumes que se venden en España, en Francia, en Portugal, en Italia. Que como se conocen, le ponen un bote árabe, con tipografía árabe, con simbología árabe. Y te lo venden. Y te dicen, toma, ahí está tu perfume imitación de 30 euros y encima te crees que es un original árabe. Que no te tomen por tonto. Si te está gustando este vídeo, quédate aquí, suscríbete. Porque es uno de los canales donde solamente vamos a hablar de perfumes nicho. Perfumes de lujo. Perfumes auténticos. Porque tú eres auténtico, yo soy auténtico y no queremos imitaciones.